En los 90 y hasta el 2000 hubo una fiebre fuertísima en toda Latinoamérica con el manga y el anime que nos llegaron a través de las series Caballero del Zodiaco, Dragon Ball, Sailor Moon, todas esas cosas. Hoy vamos a revir un poco de nuestros años mozos, de nuestra juventud con el anime y el manga, ataque manga noventero el día de hoy en The Comics se habla así. The Comics se habla así. Hablemos The Comics. Con mis invitados de siempre, Alex Knight, Guillermo Cartay y Jesús Pulido. ¿Cómo están, muchachos? Bueno, yo lo voy a ceder de una la palabra al señor Alex Knight. Alex, cuéntame, todos vivimos en esa época y, como les dije, cuando se empezaron a transmitir las series de anime en los 90, en Venezuela, empezó creo con Caballeros del Zodiaco, que la reciclaban y la reciclaban, y eso desató una fiebre. No ocurre decir nada malo de los Caballeros del Zodiaco. No, marico, yo vamos a hacer series. Y todos como nos, en fin, mucha gente tuvo como ese primer encuentro con el anime y con el manga, con esas series y con esas fiebres noventeras. Cuéntanos, Alex, cómo tú lo viviste y, bueno, obviamente que tus influencias, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Bueno, ya, más que todo, mis influencias ya venían siendo arrastradas de los 80, ¿no? Porque en los 80 ya venían esas vorágenes del manga anime, iba como que de menos a más. Y hizo todo el boom en los 90, pues. Saliendo Dragon Ball, después vino Los Caballeros del Zodiaco, vino Dragon Ball Z, Sailor Moon, Arbega, Gerrayo Custodio. Como Rayeky. Sí, Rami Medio, estaba Samurai X. Samurai X. Bueno, eso fue un boom, o sea, el verdadero boom de los 90. No conforme con eso, entonces empezamos a ver otro canal que no lo podíamos, o sea, no todos, en un principio lo podíamos ver, sino ya más o menos como a la segunda mitad de la década, que era Locomotion. 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 Locomotion fijó el antes y el después, ¿ok? Porque inicialmente en Locomotion se dedicaba a esas transmisiones de series que eran no muy conocidas, pero que de repente hizo un viraje, porque como cambió de liderazgo en la compañía, empezó a ir comprando anime. Y eso, o sea, terminó de engranar todo y eso explotó. O sea, lo que era Televen, Radio Caracas. Era Benevisión en una parte, pero después como que se dio el resto a Venezolana de Televisión. ¿Benevisión metió anime? Sí. Sí, en Benevisión yo vi Digimon. ¡Joder! Sí, sí, había Digimon inicialmente en Benevisión, después se cambió a Televen. Entonces, pero la audiencia era como que un toma y dame. Eso es, se estaban peleando, eran las mañanas y las tardes para ver quién era el que tenía el mejor... Sí, sí. Claro, el que la ganó fue Televen. Porque fue el pionero. Sí, claro. La pasión, ¿no? Especialmente con la aparición de Zona Otaku, que ya Televen ya tenía una parrilla, ¿no? Pero necesitaba como que un programa que como que hiciera como que ese despegue para que hubiera como esa parrilla de series que ya venían en las tardes. Entonces, cuando terminó, terminaba una novela, todo el mundo esperaba a que terminara la novela para que empezara el bloque, el bloque anime. Son los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball. Después venía Sailor Moon, después había un pare con los Motorratones de Marte. Después venía Dragon Ball Z y terminaba con... con este... Samurai X. Todo el mundo pendiente. Porque yo lo marco, no lo tengo así. Los caballeros, así que los jueves pasaban un capítulo de una hora de... bueno, dos capítulos de Dragon Ball, el especial. Y le hacían propaganda toda la semana. Especialmente cuando... cuando llegó Dragon Ball Z, el dominio completo, el rating, era abrumador. Es que yo lo recuerdo así. O sea, tú dijiste que empezó con Dragon Ball y Caballeros del Zodíaco, pero... O sea, no sé, a lo mejor yo lo tengo como cruzado. Para mí primero fue Caballeros del Zodíaco. Lo que pasaba era... Si ustedes... si ustedes tienen más o menos la edad de nosotros y veían esa serie en ese momento... Es que Caballeros del Zodíaco llegaba hasta un punto, que era el de las 12 casas... Y después iba para atrás otra vez del primer capítulo, hijos de puta. Y te tenías que volver a mamar toda la serie hasta el mismo punto. Lo hicieron como tres veces. Ojalá, marico, ojalá hubiese alguien que vea esta vaina... Que tenga algún nexo con Televisión y que nos cuente por qué hicieron esos dos cabrones. Porque generalmente cuando se compran las series afuera, compras todo. ¿No? Compras toda la temporada. Menos mal que... Que están en emisión. Menos mal que están hablando de eso. Y eso es algo que también quería agregar. Carajo. Ok. Tengo un contacto desde donde vengo, en Ciudad Ojeda, que consiguió a uno de los responsables de... O sea, cuando en el entonces él era... Él es colombiano. Ok. Pero él trabajó desde los 70 hasta los 90, él trabajó en la televisión venezolana. Él era como un productor de lo que era la parte de las parrillas. Especialmente de lo que era la parte de los animados. Entonces él era el encargado de esa parte. ¿Cómo de traer eso al canal? Él empezó primero con Radio Caracas. Después tuvo un tiempo con... O sea, eso fue una conversación que tuvo con el amigo mío, con él. Entonces iban a hacer un proyecto. No se llevó a cabo ese proyecto. Hubiera sido excelente. Nos hubieran entrevistado a varios de nosotros. Porque era para... O sea, contar anécdotas de cómo vivimos nosotros la animación de los 90 en Venezuela. ¿Cuál fue nuestro...? Entonces... A él le preguntaron que por qué... Que por qué habían episodios que llegaban hasta cierto punto y después iban y volvían al principio. Entonces él contestó que él... En ese momento, en los 90, cuando eso ocurría con Televen... Él contestó esto. Que no más se habían comprado una parte que ya estaba doblada. La otra parte no se había doblado. Y entonces algunas cadenas televisivas ya estaban pidiendo eso ya de adelanto, pero no se habían concretado. Por ejemplo, con el caso de... No solo de caballeros de Zodíaco, sino también de Zamorayeki, el doblaje de Zamorayeki era en Colombia. El doblaje de Zamorayeki era en Colombia. El de los caballeros de Zodíaco era en... O sea, era parte Venezuela y era parte México. ¿Por qué? Porque la compañía era Intertrak. Intertrak, la mexicana Intertrak. Entonces, aquí había... O sea, en Venezuela había una... La gente de doblaje que estaba tratando de trabajar, digamos que tú a tú, para poder este... Digamos que con terminar los episodios. Entonces, por ejemplo, los grandes dobladores, o sea, los principales personajes en México. Los otros eran en Venezuela. O sea, los que eran personajes menores para... Sí, era algo muy diferente en ese entonces porque eran los noventa. Bueno, pero otra cosa, o sea, no sé, esa respuesta me parece lógica, ¿no? Porque también hay una versión de Caballeros de Zodíaco que está doblada en Españolete. De hecho, el intro que nosotros vimos era en Españolete. Los Guardianes. Los Guardianes. O sea, qué vaina. Esa es el intro que veíamos nosotros. Los Guardianes del Universo. El intro al río para el mar. Sin dudar, los ángeles. Yo creo que cuando nos llegó a nosotros, Caballeros de Zodíaco, Dragon Ball y tal y tal, ya tenían años emitiéndose en Japón. Y creo que ya habían pasado incluso sus mejores años. Es de los ochenta. Los Caballeros de Zodíaco es del ochenta y cuatro. Ochointa y seis. Y terminó en el manga. Y nueve, ochenta y ocho. Ah, bueno, entonces, ochenta y seis, ochenta y ocho, ochenta y cuatro. Sí, es más o menos así como que al principio de los noventa empezaron a hacer la saga de Hades, ¿no? El manga. Lo que pasa es que, chamo, estás hablando de tiempos previos a Internet. Esa data es difícil. Exactamente. Pero sí, es que yo recuerdo que ya a finales de los noventa y yo estaba enterado de la saga de Hades. Lo que pasa es que... Tenía mucho tiempo emitiendo, según... No, pero no... No, 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 no. El anime ya a principio del dos mil. Yo me enteré con el anime y corrí a leerme el manga de una. Sí, claro, yo pasó tiempo antes de que yo me enterara de más muchísimo tiempo. Ya, o sea, tú sabes, ya, mentiré yo en la saga de Hades, Broder. A ver. Cuando yo estaba en barrio, todavía no me había ido a Caracas a estudiar y evidentemente estaba mucho más limitado, ¿no? Y el internet era lo que todos conocemos a nuestro principio, el módem que sonaba así en toda la casa, no puedes levantar el teléfono y todo esto. O sea, era imposible conseguir ningún tipo de información. Y había, yo estudiaba escultura en la Escuela de Arte de Barinas, y había una chama que también estudiaba allí dibujo, y le gustaban los calles de los Zodíacos, y ella tenía unas fotocopias con el script, ni siquiera eran las fotocopias del manga, eran solamente la narrativa, o sea, era como el guión literario de la barina. Sí, sí, sí. Eso fue lo que me enteré yo de la barina. No, yo me enteré, fue en una época, yo compraba muchos discos piratas, pero de rock y vaina. Y el mismo chamo que vendía el disco pirata de rock, vendía anime. Y había muchísimos, había cantidad de anime. Y de repente llegó un día con un BCD, no DVD, BCD, que tenía dos capítulos de la saga de Hades, así como primicia, como primicia, pues como tú vas. Y yo, que mierda, 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 mierda. Y, como no vas a saber, marico, cuando yo les seguía con la saga de Hades, ¿qué? Pero es que en la Dokkan, weón, ya a finales de los 90, en la Dokkan, recuerdo, sabes que ellos hacían unas vainas que hoy por hoy serían imposibles. Ellos se bajaban los pocos videos que podían conseguir, los metían en el CD, y tuvías unos videos que se veían como en 16 píxeles por 16 píxeles, una vainita, ¿sí? Ahí fue donde yo por primera vez hago un Super Saiyan 4, escuché el agua en japonés, y fue una vaina así como el que estoy oyendo. Y allí había un fan-made, yo no sé quién carajo hace un fan-made antes de internet, de la saga de Hades, de unos franceses, creo que fueron unos italianos. Creo que eran franceses. Sí, 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 franceses. Hicieron una intro, un fan-made intro de la saga de Hades. De hecho, la cuestión, o sea, claro, nosotros hablamos en Latinoamérica porque es lo que vivimos y lo que conocemos, y ahora que, bueno, que uno ha tenido la oportunidad de emigrar y vaina, se encuentra con experiencias similares a la de uno. Entonces, como que pegado al mismo tiempo, que fue en los 90. Pero la manía del manga de los 90 con los tamagotchi, ¿te acuerdas de los tamagotchi? Eso pegó en todos lados. Y en Francia, fue otro de los sitios donde los caballeros de Zodiacos pegaron durísimo. De hecho, yo tengo una figura de uno de los generales de Poseidón, que son muy famosas esas figuras porque no dicen ni, no tienen el logo japonés, ni tienen el logo en latino, sino el logo es en francés. Les chevaliers du Zodiac. Les chevaliers, sí. La traducción viene del francés, la traducción latina. Ah, mira vos. Es Sensei, ya la traducción. Este capítulo debería llamarse Sensei, ya. Sí, estamos burdas de caballeros de Zodiacos. Pero es que pegó muy fuerte, los caballeros de Zodiacos. Es lo máximo, es lo máximo. Yo creo que esa traducción le hizo un bien a la serie, viste. Los caballeros de Zodiacos. O sea, a ver. Los caballeros de Zodiacos. Porque, a ver, aquí en Reconfesiones, me hace gracia los dos capítulos que hemos tenido, pero los que están viendo en internet ya grabamos otro que ya se integran. Pero, este, yo soy fan, o sea, mi diario favorito del Capitán de América, ayer estuvimos hablando un poco de eso, de los 80, sí, no hay nada del asunto de Marvel, sí, ni todo este asunto. Y mi anime favorito son los caballeros de Zodiacos. De toda la vida. O sea, es así. Para mí también, así como Recepción a Jesús, yo soy igualito, men. Para mí esa vaina es... Que hay mejores animes. Sí, hay animes mucho más rechazos. Pero mi favorito son los caballeros de Zodiacos. No se tome. Por lejos, por lejos. Soy así bastante friki de la vaina. Nada, que me fui para otro lado. El asunto es que, ¿por qué yo creo que fue un gran acierto colocar los caballeros de Zodiacos y no se enseña? Dude, porque en Occidente, ¿por dónde viene la fama de los caballeros de Zodiacos? De que tú tienes a tu caballero dorado de tu signo. Claro. Allí tú agarraste. O sea, yo no sé si hay otra vaina que pueda englobar al 100% de la humanidad en el concepto. Mira, no, y que los caballeros de Zodiacos es como que la única serie, o digamos, el único manga asiático, o sea, el único cómic asiático que tiene su propio multiverso como los de Marvel o DC, con todos los spin-offs que han estado saliendo. Oye, no lo he visto. Hay una teoría que no sé si es real, Alex, no sé si se debe hacer más de eso, puede comprobarlo, que Dragon Ball también tiene su multiverso películas, series. Sí. Sí. De hecho, no solamente el multiverso de Dragon Ball se ha quedado únicamente allí, o sea, sino de que también se ha ido expandiendo hacia otras series del momento. Por ejemplo, vamos a quitar con... Con One Piece, ¿no? Hizo como un crossover. Ah, ya, sí, 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 claro. Con Arale. Con Arale. También hizo crossover con... Hay una serie que estoy tratando de... También Jin Tama hizo crossover con Dragon Ball y también hay otra que estoy tratando de recordar que el personaje... Si ustedes ven al personaje principal de esa serie que tengo que hacer recordar, los colores del vestimiento del personaje son iguales a la de Goku. Ah, Toriko se llama. Bueno, recomiendo a él porque es cómica. Ustedes ven al personaje y es musculoso, pero lo de Toriko es que él... Suena raro ese nombre. Ah, ya lo estoy viendo, pero es como una especie de estrella del norte, pero con Goku. Exacto, pero él es cómica porque él es un luchador, pero a la vez él es cocinero. Goku quiere ser el mejor cocinero del mundo, una broma así. Pero ya va, cuando es multiverso es que estos personajes de diferentes series o de diferentes universos pues se cruzan. Claro, no sé, es un crossover. Es un crossover. No, no hay que... Bueno, en el caso de los caballeros, no sé, lo que pasa es que han salido como quien dice, por lo menos de los Kambas, que es la Guerra Santa con Hades, pero de hace 200 años con otra autora, otro autor, y... Pero este manico entonces empezó, continuó la línea Canon ahorita y se descanonizó esa serie. Yo no sé qué pedo tiene. Eso sí, eso sí, no sé qué. Hay una que hicieron, lo último que hicieron es una que son mujeres. Sí te lo puedo explicar un pelo. Ajá, entonces es como que transcurre en la misma línea que la serie clásica. Más o menos. Mira, te explico qué pasa con el multiverso de Sensella, que además está... Yo no sé si está confirmado como tal, pero existe. Sí, lo que no se ha confirmado es si es canónico realmente. Existen cuatro... Es canónico a la línea de Kurumada. Existen cuatro líneas de los caballeros seriáticos. Son más en realidad, pero estoy hablando, digamos, de las principales. Existe Kurumada, que el anime y el manga pueden darse por lo mismo a pesar de que no lo son. Pero digamos que es una línea. Existe la de los cambas, que es lo que dice Jesús, que se descanonizó. El rayo descanonizador de Kurumada, que él aprueba todo y después se lo pasa por donde mejor le parece, porque todo eso tiene la aprobación de él. Además se roba las ideas la rata. Sí, entonces ahora convirtió a los cambas en un fanfic muy elaborado. Tienes la línea de Saint-Echo, que no recuerdo la autora, y tienes la línea de Okada, que es la de Episodio G. Episodio G. Okada, un gran friki de, yo creo que él va a ser el heredero, así, el Robin, el Naiguin de Kurumada. él empezó a hacer Episodio G, luego hizo un manga que se llama Episodio G-Assassin, que es el que está ocurriendo ahorita, que los protagonistas son Ayoria y Shura, protagonistas, porque eso es un desastre. Allí, en Episodio G-Assassin, se confirma el multiverso. Eso es el que hace el nexo de todo Sencilla o Kurrei. Y de hecho hay varios, dentro del mismo manga ocurre que hay otra, en otro multiverso donde hay oros es el patriarca y es malvado, entonces ahí salen varios caballeros de diferentes, el mismo caballero de diferentes universos y tal. Claro, porque es que también me está acordando lo de Dragon Ball y tal, es que hay como varias líneas temporales porque Trunks es de una línea del Trunks que nosotros conocemos pequeño, no es el mismo Trunks que vive otras cosas. Y de hecho hay un momento que ese Trunks es el de las películas. Exacto, entonces el Trunks grande del futuro conoce al Trunks pequeño que no va a vivir las cosas que vivió este Trunks. Entonces serían como personajes de diferentes universos. En fin, nos estamos midiendo, territorio freaky, muchachos. Se pone bien denso, porque hay varias vainas que se pueden explicar. Territorio freaky brutal. El mío era Cáncer, Death Max. ¿Cuál era el tuyo, Alex? Este, Nilo, de Scorpio. Está bien, el tuyo, Guillermo. Camus de Cuario. Coño, muy bien, el Sensei. ¿Y Jesús? Hay oros, hay oros de Sagitanes. Coño. No sé, porque hay oros estaban muertos. El protagonista. Mira, muchachos, yo no sé cuánto tiempo nos queda. Perdón, ya que quería decir algo que también es importante aclarar aquí. antes de que no vengan en los comentarios. El anime y el manga no empezaron en los noventas. Nosotros sabemos, nuestra, mi mamá y mis tías vieron Candy Candy, vieron Massinger, Hayley. Todas esas vainas, sí, todas esas vainas se vieron en Venezuela. Pero no hubo fiebre, no hubo la misma, o sea, no tuvo el impacto. Porque yo no recuerdo a nadie recomendándome leer manga. ¿No? O sea, como que quedó muy, quedó muy en, en la tele. Y era casi, y era casi irrelevante de dónde venía la caricatura. O sea, daba lo mismo los pica piedras que Heidi. Y a veces compartían horario y era Heidi los supersónicos y qué sé yo, superagente Cora, Massinger y los autos locos. O sea, no había ese, no importaba mucho. No tuvo ese impacto por lo menos en lo que yo viví. De lo que yo vi. O sea, Y describiste el club de los tigritos, chamba. Exacto, también el club de los tigritos, marico. Tal cual, tal cual. No había, pero no, es que suena joda, pero es tal cual así. No había. Sí, no puede ser. En el club de los tigritos nunca pasaron anime. Bueno, eso ya nos va a cortar. Es que tenemos un hater, tenemos un maldito hater, pero César no nos quiere decir quién es. Es que no puedo saber quién es, no puedo saber quién es, marico. No, lo vamos a matar. En realidad, la primera serie que se emitió, o sea, el anime que se emitió en el club de los tigritos era Digimon. Así que. Digimon, sí. Aquí había como un espacio, pero yo no estoy seguro de si era el club de los tigritos. O sea, había una cosa que era así como. Es que después todo el mundo se hizo monter en la ola, marico. La mariquera de. Todo el mundo se hizo monter en la ola, es más, este, ajá, pasaba lo de los caballeros zodiacos que iban hasta un punto y volvían para atrás. Y eso. Y quiero hacer una salvedad, esto es rápido. Ahorita que me sé los caballeros zodiacos. Sí es cierto, los caballeros zodiacos son antes que Dragon Ball. mucho antes. Y lo recuerdo porque cuando yo vi los caballeros zodiacos y yo agarré los caballeros zodiacos desde que la primera emisión y yo estaba en tercer grado. Y yo siempre he dicho que estoy de los caballeros para acá. Están unos cuatro años de distancia. Claro, es que, perdón, te iba a decir que esa, esa vaina de que los caballeros llegaban a un punto y volvían otra vez, como que calentó la afición. Y cuando ya, y cuando llegó Dragon Ball y llegaron a las otras series, ya la gente estaba como esperando otra cosa, ¿no? O sea, ya estaba la fanática ahí y cuando, imagínate, pega primero dos coñazos, pega primero con el zodiacos y después Dragon Ball que es el mega friquismo a nivel máximo Super Saiyajin. Esto, eh, gracias, gracias, claro, el envión, como yo lo había dicho, ya venía de los 90, de los 80, 70, 80, y van creciendo, entonces, llegaron a las 9, exacto, apareció, están arrestados, este, Ninja Boy Rántaro, Super Campeones que dijo Jesús también. Uf, o sea, había unas series que se hicieron y unas vainas judas. Esa nunca me gustó. Creo que pasó que ya las series animadas que ya estaban en Nauhi, explotaron en los 90, te lo digo, sí, tiene razón lo que dice no muchos de aquí y tal vez algunos de los que están viendo esto recordarán de que, ok, sí, hay algunas series que ya estaban ya dando, o sea, series anime que ya estaban dando tumbo. por ejemplo, para mí, la mejor serie, para mí, o sea, mi serie favorita era Robotex, o sea, entre paréntesis, Macro. ¿Por qué? Porque fue la que, la que me hizo ver que en realidad los personajes mueren. O sea, los personajes mueren. Es como un político, ¿no? Son que sufren, sí, era algo, era algo que yo nunca había visto porque, ok, yo estaba viendo era serie donde, por ejemplo, G.I. Joe, He-Man, nadie, nadie le pasaba nada. Eran golpes y tal y se salían huyendo. Y otra cosa que también tenía esa serie era que He-Man o los Thundercats, o los Thundercats, no tanto, pero eran que pasaba el episodio y al siguiente nadie recordaba lo que había pasado anteriormente, ¿no? ¿Es que eso se corrigió al final? Este. ¿En He-Man? Sí, porque yo soy fan de He-Man. Ok, ok. En He-Man fue muy... No, sí, yo soy fan de los Masters. Master Tortugas Ninja. Claro, claro. Voy de grano que se nos acabe el tiempo. Nada, que He-Man las primeras temporadas eran exactamente algo para niños, les he filmado así que lo importante era vender juguetes, no importaba mucho lo que pasaba, tú, tú, hasta la próxima, amigos, y ya, y siguiente capítulo y resulta que cuando ellos se dieron cuenta de que tenían algo bueno entre manos, cuando ellos se dieron cuenta de que había gente que quería saber más, que había una curiosidad por todo ese misticismo que había, los tipos se lo tomaron en serio y en las últimas temporadas empieza a haber una continuidad y empieza a haber una seriedad en la serie. Cosas como que te explican el origen de He-Man que es mito humano, de dónde viene la reina Marlena que es de la Tierra, un astronauta, una cantidad de cosas que antes ignoraban como tú dices, pasaba el capítulo y se acabó y resulta que aquí empezaron así como que vamos a tomárnoslo en serio. Lamentablemente fue la última temporada y ya no había Y se acabó. Yo de los ThunderCats sí recuerdo que habían episodios en los que sí, bueno, casi que toda la serie sí había como un hilo conductor de todo lo que pasaba antes de ir a la pausa comercial como dijo anteriormente Guillermo eran los 90 era una incipiente internet no teníamos acceso a la información Japón sonaba como marico o sea, te podían decir Japón y tú entendías Marte otra galaxia otra vaina que es eso Los chinos eso Exacto y una de las otras de las cosas que causó más fiebre en los 90 y marico estoy emocionado eran este tipo de cosas no voy a mostrar el plato fuerte voy a mostrar esto eran estas revistas españolas como Minami había muchísimas salieron muchísimas marico y estas las vendían en las librerías en Caracas o sea, se conseguían más o menos con facilidad y así era que uno conseguía la información de la serie con CDs como dijo Guillermo que venían unos videos a, no sé dos píxeles entonces bueno después de la pausa comercial vamos a hablar un poco de esto esta revista tiene como 17 años esperando que alguien la abra y la vamos a abrir aquí en vivo y directo vamos a hacer unboxing y bueno unboxing pero primero unboxing un unboxing no marico qué malo bueno este vamos a la pausa comercial y después hacemos un unboxing y hablamos de Minami Dokkan y toda esa fiebre loca coleccionismo puro ok bueno ya después esa pausa comercial que nunca sé cuál es nuestro comercial pero seguramente estuvo brutal este mira quería dar el pase rápidamente a Guillermo con un algo que conecta con el tema que veníamos hablando y el friquismo del caballero del zodiaco este cuéntanos qué fue ese concurso Guillermo no bueno pues eso salió ya uff acabo de ok no no fue hablando aquí en la entre que entrábamos en la previa salió el tema de que yo había concursado en un juego de los caballeros del zodiaco que es el de un juego para celulares que se llama caballeros del zodiaco cuts se le llama o sea sencilla cuts y yo entré como uno de los concursantes para el diseño skin y quedé de segundo en la categoría de talento designer entonces básicamente es eso talento venezolano muchacho claro claro le damos a poner unos gráficos y pasamos el diseño también pero habilíteme compartir pantalla y te lo muestro una vez bueno dale pero no yo lo pongo aquí en la edición lo pongo aquí en la edición que queda más cura bueno eso muchachos para que vean que como se llama que estamos ahí activos pues estamos ahí activos habíamos quedado en habíamos quedado en la parte de que íbamos a hacer el unboxing de estas revistas minami bueno en esta época yo creo que esto ya más finales de los 90 y principios del 2000 de hecho la revista esta bueno esta está un poco censurada es que la revista bueno esta especial es en Thai esta nunca se consiguió en Caracas esta la compré aquí estando aquí en Chile y las que son dice si minami 2000 este bueno te pone la fecha de cuando salió esta revista y el punto alto de la fiebre manga anime este no la voy a creo que no la voy a guiar solamente quería que que vieran el el logo bueno te acabo de decir porque esta nunca no está esta revista la vendían en las novedades la vendían en las novedades la vendían en muchas librerías y estaba y no no iban a estar las novedades en ninguna manera esto es pasable tipo de material que tienes que con un pana que tiene un club de video con un VHS esto es pasable esto no de hecho ya este también en esa época bueno no sé si fue así para ustedes pero nuestros padres estaban como preocupados como que le pasas a este muchacho ¿no? con esas vainas tan violentas sobre todo que yo creo y no sé Alex dime tú pero las versiones que nos llegaron a nosotros no tenían censura que no fue así el caso de lo que le llegó a los americanos nuestras mismas series que nosotros vimos en Estados Unidos tuvieron muchísima censura nosotros le dimos las nalgas a Bulma le dimos el pipicito a Goku Mr. Popo de nosotros era negro en Estados Unidos no en Estados Unidos Mr. Popo es azul nunca se le da el pipicito a Goku no se le den las nalgas a Bulma hay un episodio en el que Goku le da como unas pataditas en en las partes en la Bulma en la Bulma si eso tampoco eso también se censuró hubo mucha censura en Estados Unidos a nosotros nos llegó material sin censura en los caballeros soyacos se veía la sangre eso tampoco se veía en Estados Unidos la pelea de dragón contra dragón negro fue ese fue ah si un ramón bueno en fin este coño se me fue el idea pero creo que creo que no sé si fue así para ustedes también en la relación con los padres como que les pasa este muchacho está un poco bueno por mi parte yo jale bastante bola para que me compraran el CD de dragón ball el de monstruo a ver lo compran a mi no me pasaba eso pero si pasó fue con los videojuegos que pero era un poquito más inicio de los 90 porque estaba el auge de Wolfe's Time 3D que después vino Doom y entonces cuando la pasábamos era echando tiros pero de como que pasabas viendo series violentas no 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 en lo absoluto o sea bueno no me llevan si no deja de ver comiquita vení para acá claro claro pero no hay van ahora entiendo ahora entiendo blood brothers marico o sea los 90 tenías caballero del zodiaco violencia por el primer capítulo le cercenan una oreja a acá a casi que eso también estuvo censurado en la versión americana nosotros la vimos tranquilazo este chemise chemise blanca comiéndose los mocos así y de repente te pa y cae la oreja y ese marico yo no sé que ya tenía pero eso está muy loco este Mortal Kombat no te olvides no te olvides de que el marico Evangelion ya que estamos hablando de los commotion Evangelion claro también superviolente esa mierda bueno en fin muchachos ya que quiero hacer esto la compré hace rato y estábamos esperando grabada para hacer el unboxing y Alex sí que no pero primero vamos a grabar este capítulo y después grabamos el de Maggio la madre quiero esta revista bueno ahí está Evangelion mira lo mejor que se espera ah mira aquí está Evangelion claro 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 y que Evangelion el friquismo con Evangelion es brutal Evangelion es la madre también porque tiene como tres o cuatro finales tiene como una mitología con la religión también involucrada muy heavy y bueno así era muchachos así era que nosotros nos enterábamos en las cosas en los 90 esta revista a mí siempre me llamó la atención que esta revista ponían esta cantidad de texto detrás con un fondo marico el fondo más cabrón esto no se puede leer aquí me va a quedar ciego este yo si lo leía ojo pasa 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 las páginas claro no después de tratar de hacer un un episodio como un micro para mostrarles cómo era la vaina en los 90 esto lo hacían en powerpoint creo yo o en o en windows en era era este de las primeras versiones de in design pero tenía otro nombre pulitzer pulitzer marico pulitzer bueno imagínate tú la novedad del momento yugio recién salida recién sacadito del horno porque las docas y entonces salía completamente el reportaje de cómo se hacía la doca y las computadoras eran las famosas viejas computadoras que todo el mundo conocía y también venía esto esto es súper importante dentro de algunas de estas revistas y también lo hacían en la docan venía venía como un insertado y estos eran autores españoles y que muchachos que estaban comenzando que se lanzaban sus primeros cómics y esta gente los publicaba aquí muy muy crudo todo ¿no? pero con marico era o sea para uno que estaba empezando en este mundo del cómic era como ¿qué coño? se puede hacer esta vaina hay un espacio para hacer este tipo de cosas pero es que mira antes de Debian Art antes de Art Station antes de Facebook y de Instagram una de las pocas tribunas que habían para abrirse mostrar tu trabajo al mundo y que era súper dificilísimo entrarle eran las revistas de videojuegos y de anime y ese tipo de cosas que publicaban trabajo de los fans me acuerdo a las revistas de superjuegos y las mismas GamePro y todo eso tenían su sección de FanArts y eran bien recibidos era una página fuerte de la publicación y voy a buscarla aquí bien de hecho mira aquí están algunos publicaban los dibujos que mandaba la gente no en email en cartas metían el dibujo en el sobrecito lo mandaban o a veces el sobre donde metías el dibujo era era donde estaba el arte y bueno y estas revistas traían CD y después voy a tratar voy a hacer toda la experiencia de cómo coño era esto porque metías tú todavía tienes computador con CD esta la tú traes CD trae para CD perfecto y entonces nada metías el CD y te venían dibujos canciones y cualquier cantidad de vainas que en el internet para poder bajarse estas cosas videos había páginas también aquí exacto tenían demos de juegos si 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 tuvieses si tuvieses que pagar el internet para bajarte todo eso era un coñazo entonces claro era negocio comprar una revista de ese sentido ahora que lo están diciendo esa era como la versión de la época de estas mystery boxes que venden ahora por Amazon así como ese CD venía así uno del CD así que si marico no 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 buenísimo de hecho este hablando más de este había muchas revistas yo aquí estoy mostrando Minami 2000 este que fue la que conseguí aquí estando en Chile también era mi favorita en aquel momento pero había muchísimas había Minami Dokkan recuérdame los otros nombres Dokkan más manga Top Comics estaba Loading Super Juego 3D 3D Games estaba Nuke estaba Puri Puri algo así marico yo muchísimo todas venían de España no todas venían de España no algunas de México algunas venían de México pero sobre todo las de videojuegos las de anime y manga una que era la Nuke y estaba otra que era venía de Argentina pero todas todas el resto el gran el gran ancho era España España se la votaba de honrón cuando traía cosas a Latinoamérica por eso es que nosotros conocimos series que no que no la veíamos aquí que las conocimos y artistas músicos magas anime que venían o sea que llegaban a España y que no sabíamos de aquí o sea nunca por ejemplo yo tengo perdona que lo ataje yo tengo el el número de Dokkan el especial de Evangelion eso fue bueno esa es mi reliquia esa es mi reliquia son más o menos coleccionables estas bichas oíste estas que compré estas que compré las compré súper baratas pero hay unas que las primeritas sobre todo las que por eso las quería mostrar estas que dicen Minami 2000 estas son las coleccionables bueno por lo menos para mí no esta la pagué cara la pagué cara porque son las primeras hay como 11 salieron nada más 11 cada centavo cada centavo sí pero tienen un valor coleccionable si te metes en en ebay o en amazon y busca este marisco hay unas que valen 10 euros 15 euros coño baratas pero las viejas las viejas las viejas claro las viejas porque duró duraron muchos años duraron como 10 años bueno muchachos no sé ¿ustedes coleccionaban estas revistas? en casa de mis padres en Marines yo tengo debo tener al menos cuatro cajas llenas de revistas yo también tengo una gran caja y eso era religioso además yo cuando estudiaba en la universidad había un kiosco que estaba justamente al lado de la universidad y cada vez que salía de clases iba directamente al kiosco a ver si estaba ya alguna de las revistas cualquiera de las cinco revistas más importantes que era Chirafe era Dokkan Minami Animedia y más mangas si las veía alguna de ellas las compraba pero de inmediato no me importa si pasaba hambre pero la compraba para que puedan para que puedan darse cuenta del panacismo entre un cachito y una una dokkan yo creo que lo que se llama sí una empanada y la revista la revista entre tu supervivencia y tu bienestar y la revista era la revista claramente ahí no había discusión el panacismo fue ofensivo para mí sí este como trivia después voy a dejar unos links porque este aunque no debería fomentar la piratería pero bueno ya esas empresas quebraron entonces qué coño este por ahí hay unos links donde están esas revistas digitalizadas o escaneadas y también está el contenido de los CDs para los nostálgicos y otra trivia es que el tipo que hacía Minami 2000 que se llama Lázaro Muñoz se retiró del anime y el manga hace tiempo y volvió con una anime que se llama Minami 3000 que ahora es como su versión boomer de 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 esto que es como que serían que series de Japón pueden ver tus hijos ese es como el proyecto luego ya esos limpias que vean para un nostálgico pues que quizás perdieron la pista y están como religiando esa vaina con nosotros este bueno aparte de de las hablamos del anime más que todo que veíamos en tele hablamos de las revistas que era donde uno se enteraba de todo ¿cuál fue el primer manga como tal que ustedes recuerdan haber comprado o coleccionado? wow no fue sino hasta ya mis 20 y tanto o sea ya iba ya hacia los 30 no era un número era un recopilatorio de varias era creo que era una channel ok ok yo la vendí fue sí yo estaba viendo manga manga o sea que yo pude ya leer y que pude así palpar en las manos pero estaba todo en inglés obviamente me lo leí completo y justamente en ese mismo año participé en un concurso de de la página la página Facu en la cual hice una ilustración para los que no saben Facu es una es una página de gentaio ah yo decía porque se ríe exclusivamente puro puro contenido de manga gentaio y yo como vi en 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 que estaban colocando el el concurso yo de una vez participé allí no pensaba que iba a llegar entre entre los primeros cinco lugares llegué de cuarto lugar y me entregaron una caja donde había no me lo van a creer había tres DVDs de anime hentai y un manga hentai pero más o menos así de este tamaño para que rinde si no debe haber sido incómodo meterse ahí en el ojo el colchón y te dormí con eso ahí escondí no tienes que como se llama tienes que lucirlo marico porque mi primera experiencia participando en un curso fuera de Venezuela y fue algo que que yo dije oh o sea primero y que llegó en lugares altos pues y en realidad fue para mí una buena experiencia pues y Jesús tú que 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 manga recuerdas a ver o que que manga fue como tu primer acercamiento yo creo que yo creo que no me acuerdo si pude que yo creo que que me lo lea por web no yo no sé si aquí se conseguía esta vaina este no justamente también estoy preguntando porque creo que o sea es así primero vimos los animes después fue la fiebre y después fue que llegó el manga no no exactamente no fue al revés y yo creo que el manga sí que yo recuerdo primero eran versiones mexicanas de Sailor Moon las vendía el manga de Sailor Moon si marico es brutal no si el arte de Sailor Moon es arrechísimo es brutal pero es que no recuerdo si era era la misma autora que tenía la misma estética y todo pero no se llamaba Sailor Moon teniendo los nombres pero era el mismo tipo que vendía los cómics de editorial beat pero te estás hablando de Sailor Moon o de las guerreras clan no no es coño ahorita no tengo el nombre pero estoy seguro que las mismas autora y toda la vaina estoy seguro estoy seguro estoy segurísimo este bueno Guillermo no sé cuál fue tu primer acercamiento con el manga como tal el primer acercamiento con el manga manga impreso entiéndase este fue ya estando en la universidad porque si bien en Barinas conseguía muchas cosas pues era difícil conseguir ya ese tipo de material y mi primer manga de hecho todavía lo conservo fueron los dos tomos de caballero zodíaco de acuario básicamente donde ocurre la pelea en la casa de Libra y donde ocurre la pelea en la casa de acuario me compré los dos los dos tomos que son los chiquiticos si la edición española si yo no recuerdo este aparte de ese de de se lo lo que les estoy diciendo no recuerdo cuál otro pero yo recuerdo que fue así como les digo la sucesión y y se conseguía en los mismos sitios donde conseguía los otros cómics y eran de editorial y después es que no recuerdo los años este se empezó a ver en las librerías de de San Bill que si BDL Books Tecniciencia Nacho ahí se empezaron a ver otros tipos de de mangas pero ahorita no tú no sé tú recuerdas algunos que hayas visto por ahí Alex que no que no sean los tradicionales que no sean ni Sailor Moon ni Dragon Ball ni nada no básicamente de las que yo recuerdo de las que se conseguían básicamente venían en los encartados de de la docana eso sí eso sí venía en los encartados pero que eran otro tipo de serie pues sí 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 bueno este con con las series del momento ni de las que son archiconocidas pues pero sí esto era lo que yo conseguí porque venía como un como un volumen con 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 digamos cuatro capítulos de no sé de Naruto y después venían otro montón de series que eran irrelevantes pues por lo menos aquí en en Sudamérica mira este ahora para terminar este recomendaciones ahora bueno yo unos años después por supuesto ahora conocemos muchas más cosas aunque conocemos muchas más cosas yo estoy casi seguro que el origen de todo fue estas revistas españolas y toda esta fiebre noventera que no dejó esa chip ahí de tales series recomendaciones cinco recomendaciones que le puede dar sí puedes elegir cinco recomendaciones puede ser anime o puede ser manga cinco recomendaciones para nuestra queridísima audiencia voy a empezar con Jesús Jesús dame cinco recomendaciones cinco recomendaciones entre manga y anime a ver de bueno Evangelion obligatorio este de Locomotion yo recomendaría Full que me acordé ahorita de una serie de Peter Chong que es el mismo que hizo Aion Flux Alexander que es sobre Alejandro Magno coño tengo que buscarlo es arrechísima arrechísima no sé como trece capítulos nada más creo que está en Youtube incluso es una es una pasada este que van en manga manga bueno puede ser el manga el manga de Akira que es arrechísimo también en todos los sentidos la historia el arte a ver ¿cuántas llevo? tres tres voy a hacer cuatro para no hacer esto tan largo y lo máximo que yo recomendaría ahorita sería Shingeki no Kyojin loco que creo que Attack on Titan como se traduce en occidente eso sí lo conozco los que han visto solamente el anime no tienen ni puta idea de lo que vi o sea el anime ya es arrechísimo pero la temporada que se estrena ahorita en diciembre mi cumpleaños y todo lo que se viene es una vaina super yo creo que deja de ser shonen huevón es una vaina tan oscura que bueno ah no sí voy a dar otra que es Berserker el manga lo que pasa es que tiene como 30 años publicándose esa vaina y nunca nunca termina de terminarse Berserker este principal referente de para mi cómic Apocalipsis maneja mucho lo que son las pasiones las bajas pasiones humanas es un manga muy oscuro muy satánico muy diabólico y ese creo que ese está en Netflix me parece que también tiene un anime Berserker Berserker tiene muchas adaptaciones de anime este tiene uno incluso que es así tipo tipo CGI así así toda fea pues me parece me parece que sí me parece que sí tiene varias tiene varias adaptaciones yo me las he visto todas todas son buenas hasta la historia la historia es una pasada una pasada de Shingeki al Cercle mira este bueno Guillermo cinco recomendaciones pero ya otra salvedad cinco recomendaciones caballero eso ya y tal eso ya no entiendo que recomendaciones no es lo mismo que favorito no al menos yo hago mis distinciones ok ok sé que yo estoy claro que los caballeros no entra dentro tal vez un top 10 igualito vean los caballeros ya saben ya saben aquí que esa vaina es sagrada si me dejan un comentario hablando huevonada los caballeros eso ya con los baneos este también ya más cinco recomendaciones eso eso mira cinco recomendaciones me voy con anime porque no soy muy lector de manga número uno golden boy esa recomendación va para la gente advertencia no es un genta y no es no es algo digamos demasiado fuerte de hecho no califico ni ni siquiera este pero es un humor muy sexual muy sexoso pero yo nunca había visto un anime que a pesar de tener ese tipo de humor sexual que tú esperabías que fuera algo más intrascendente fuera tan bueno y te dejara tanto el mensaje del asunto me parece yo creo que ese es mi top uno de anime me sigo yendo por cosas como cowboy bebop yo lo recomiendo muchísimo uno de mis animes favoritos de la historia con tal vez es el mejor banda sonora que ha tenido un anime alguna vez luego por la parte de arte me voy también con unas recomendaciones un poco duras para para los que tienen hijos que es ninja scroll para mi ninja scroll la parte de arte es una cosa que a mi me voló la cabeza me parece me parece que naruto se inspiró un poco en ello en ninja scroll no sé pero ninja scroll para mi en cuanto al arte es una cosa que se va de palo y de pasada se ven va a perder también si les gusta ese tipo de arte llevo tres no ninja scroll golden boy como se llama no me sé el nombre en quien es uno ya iba el cazador de demonios esa esa serie me pareció excelente me pareció que lograron reinventar este concepto de samurai x hacerlo actual y a mi me parece brutal me parece excelente y de quinto dude no sé te puedo dar una lista básicamente no sabría tal vez ahorita porque marra fuera de base de repente cuando colguemos aquí la llamaba decir coño pero nada mira veanse red line una película que una animación excelente veanse este promare si les gusta es el estudio yanax con todas estas tomas enormes así cuida con un ataque epilepsia con esas tomas y esos colores pero creo que me quedo por ahí porque si no no voy a acabar nunca ya bueno voy a dar yo mis cinco recomendaciones y después alex cinco recomendaciones nos están quedando diez minutos de este bloque vamos a tratar de sintetizar bueno mis cinco recomendaciones manga anime manga hokutu no ken puño de la estrella del norte este hay una versión norteamericana es relativamente fácil de conseguir es brutal desde el punto de vista de arte y la historia por ahí yo en mis redes sociales a veces pongo cosas de basadas en eso eh para ver anime hay un anime no sé si decir anime o OVA porque es una serie limitada se llama Vision of Scout Flowney creo que es así se pronuncia el nombre también es muy complicado es como de de mecas o mechas según le digan ustedes pero los robots son como medio steampunk eh funciona a la base de metales y vainas es loquísima tiene como fantasía medieval pero una vaina loquísima el soundtrack también es una locura creo que ganó premio eh Slayers que también no hablamos de Slayer aquí eh Lo Justiciero Lo Justiciero se llamaba así en español no recuerdo Rina Indoor Rina y la otra sí también es anime y el manga también está brutal eh para ver maricos otros 5, 5, 5 son 5 llevo 3 ¿no? eh me jodí yo mismo con la pregunta eh es que cuando ustedes dijeron mucho dijeron mucho 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 perdón había una que creo que si es de las mismas Clamp que es como una versión también de son 3 chicas tipo Sailor Moon eh esa misma esa misma no me acuerdo el nombre Raihard no sé qué pero está brutal también la voy a tratar de meter aquí en edición y para otro manga, 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 manga sí eh es que no puedo decir Usagi Yojimbo porque aunque el autor es japonés y el estético es manga es un cómic eh igual entra bueno lo voy a meter ahí pues Usagi Yojimbo pues ok para no complicarme ahora dale Alex 5 recomendaciones nos quedan 7 minutos ok perfecto bueno las tuve que anotar porque en realidad tenía que que poderlo diseñar bien ok manga me voy a ir por uno en anime específico y es nada más y nada menos que Cowboy Vivo para mí es la mejor serie de o sea de todas por el hecho de la estética artística la historia y el y el set soundtrack que es una pasada es lo máximo yo creo que hay un antes y un después o sea para ponerle un poquito en contexto rapidito Evangelion marcó un antes y un después pero para mí Cowboy Vivo colocó la barra un poco más alta ya después de allí creo que no hay alguien que que pegue o sobrepase esa barra ahora para los otros cuatro son vamos con el territorio del manga uno es de Sidonio no Kishi lo recomiendo bastante está la serie las dos temporadas en anime pero el manga tienen que leerlo es hay pero hardcore The Promised Neverland el anime es excelente pero el manga es va mucho más allá también está el manga de Evangelion si ustedes han visto la serie Evangelion el manga el manga lo lleva mucho más allá el manga y las nuevas adaptaciones en profundo con Evangelion ustedes les recomiendo que lean el manga y por último había había empezado a ir con uno reciente pero lamento mucho acabo de recordar otra que es Pluto recomiendo que lean Pluto si ustedes han visto todo ha visto Astro Boy prefiero que ustedes lean el manga Pluto que es el asesino de robots el manga de de Hiroaki el creador de Monster no sé si me disculpan si me si trato de errar en el nombre nada más y nada menos que sensei Urozawa tienen que leer ese manga son 8 8 tomos pero son los mejores 8 tomos no solamente de historia sino de gráfica la más hermosa historia o sea es impactante tiene un suspenso pero sin precedentes y ustedes pueden ver una cara de Astro Boy que nunca habían visto jamás se las recomiendo ahí están muchachos bueno cinco recomendaciones a mí me agarran fuera de base todas esas recomendaciones hay muchos materiales que yo no conozco bueno déjenme en los comentarios si ustedes conocían algunos de esos materiales de los que mencionábamos nosotros aquí y dejen recomendaciones también si hay cosas que no mencionamos porque es que todo el mundo las conoce Cogging the Shell todo el mundo la conoce Long World Fan Cup todo el mundo la conoce hay otras series bueno Samurai X ya hablamos de esas Samurai X también todo el mundo conoce Samurai X o sea las más conocidas así pues para que no dejen si para que no dejen el comentario no hablaron de Samurai X Samurai X es una locura también es el mismo creador de Cowboy Bebop ¿no? sí el estudio ¿cómo se llama? Mad Dog creo que es el estudio sí Mad House bueno muchachos ya con estas recomendaciones que nos va a cortar Zoom llegamos hasta aquí por este episodio especial de manga ataque manga noventero nostálgico voy a tratar de hacer un episodio rapidito de mostrarles que compré varias y no me dio chance de mostrarles mira me quedan ya tres minutos nada más antes de cortar voy a tratar de de echarles unos guiadas a esto y mostrárselos para que vean cómo eran las vainas en los 90 bueno dale like suscríbete coño de tu madre comparte que nos ayudas a que seguís creciendo y queremos llegar a 100 antes de diciembre entonces bueno ya tú sabes suscríbete nos vemos en el próximo capítulo y eso ha sido todo por hoy nos vemos despídense muchachos hasta el próximo capítulo de cómics se habla así únete al debate comenta suscríbete y comparte hablemos de cómics suscríbete 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 suscríbete